Hola, muy buenos y bonitos días a todos y todas. Una semana más para ver qué nos depara estos mensajes del universo y qué tienen que ver con nosotros. A ver si nos ayudan esta semana también en lo que nos digan. Vamos a ver una carta al azar. Y os leo y os la dejo por aquí. Tengo confianza en las cualidades que Dios me ha dado. Abandono mis dudas y mis tubeos y elijo jugar de lleno y sin reservas la partida que la vida me ofrece. Ahora el universo me contesta y me proporciona alegría, abundancia y luz para todos los que me rodean. Qué bonito mensaje el de esta semana. Ojalá que os guste, que os llene y que sea como una puerta hacia todo esto que dice. Muchas gracias.